Hola chicos y chicas, hoy venimos de la frutería. Traemos patatas. Mirad que chulo, parece un huevo de dinosaurio. ¿Pero queréis saber qué es esto? Sí, yo quiero saberlo ya. ¡Son Mr. Potatoes! Vamos a ver su interior. A ver lo que trae el tuyo, Nacho. El bigote, la jafa, los ojos, la gorra, una boca, una mano, otra mano, una nariz, una oreja, una lengua y una oreja. Ya no hay más. Ah no, que hay otra cosa. Los zapatos. ¿Y qué vas a hacer con todo eso, Nacho? Voy a montar mi personaje. Le ponemos la lengua. Uy, esto no tiene mucho tiempo en cuenta. Le voy a poner los dientes. Uy, qué guapo está el Mr. Potatoes. Ahora la nariz y los bigotes. Anda ya, la has hecho nada. Ahora los ojos. Ahora las orejas. Madre mía, sé que tiene grandes las orejas, ¿eh? Ahora las manos. Ahora las gafas. Es un Mr. Potatoes hombre inteligente. Y ahora es la gorra. Anda ya, que se va de playa. Ya está terminado. Qué guapo el Mr. Potatoes. Yo voy a hacer el mío también. A ver cómo es el tuyo, Berto. Venga, pues a ver qué lleva el mío. A ver... Oh, no, qué chulo. Lleva una boca. ¡Guau! A ver... Dos ojitos. ¡Guau! Una oreja. La otra. A ver... A ver... La lengua. ¡Guau! ¡Alá! ¡Qué chulo! ¿Ya no hay más? ¿Cómo que no vienen más cosas? ¡Qué raro! ¿Eso por qué no es un potato normal? Pues no, creo que no. ¿Me lo explicas? Es una edición especial de Star Wars. ¿Qué es lo que se llama Star Wars? 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 ¡Oh! Mirad sus... Mirad sus zapatos. Hay que se las ponga. ¡Hala, qué guapo! Las orejitas. ¡Oh, la oreja! ¡No queda ni una oreja! Y la lengua en la nariz. Pero tiene muy pocas piezas, Berto. Aquí traigo otras más. un casco negro a que no adivináis quién es una máscara negra una mano con una espada roja voy a montarlo para que veáis cómo es la máscara el casco de dar vader qué chulo es la metemos en el agujerito de la capa y lo enganchamos pero qué guau ponemos por aquí la capa y ahora con el otro igual que es el de la espada láser es chulísimo mirad qué chulo está quedando mira y ahora si queremos como caben las orejitas se las ponemos pero bueno yo se la voy a quitar porque quiero ponerle el casco y ponemos el casco de dar vader así y mira cómo queda mirad qué chulos están nuestros potatos me encantan son muy chulos además te puedes divertir cambiándole las caras mirad todo lo que se puede hacer no puedo parar de criar somos unos artistas este es un abuelo tiene el pelo blanco bueno chicos espero que os haya gustado este vídeo del mister potato a mí me ha encantado hasta luego adiós y y y y y y y